Hola a todos hijos del aberno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft Al ultra hardcore hambriento en su octavo episodio, perdón por llamarme Así que bueno, ya volvemos por aquí, ya que sabéis en el episodio anterior conseguimos esta pequeña máscara Que si esperamos un momentito se pondrá a sonar épicamente Y me he dado cuenta de que quería tirarme a la bartola y meterme a uno de estos, a una cueva Pero he pensado, pero donde vas moreno, donde vas, pero si no tienes comida Como voy a meterme en un sitio de ese calibre si no tengo comida Así que vamos a hacer dos cositas, uno, romper esto Joder, con las calabazas, no quiero calabazas Vale, y dos, comerme esto Lo que voy a hacer son dos cosas, uno, quitarme la máscara después de oírlo como hace Y respiro Y dos, es salir fuera a buscar el hierro que teníamos Y voy a dar un pequeño paseo En búsqueda de jardines Que me permitan tener Harina Si, si, lo que habéis oído Necesito harina, porque si no tengo harina no puedo hacer tostadas Si no tengo tostadas es una comida completamente básica En mi supervivencia Bueno, está lloviendo, no es de noche, pero está lloviendo Lo cual me genera una desconfianza nula También tenemos por aquí peras, tal, puedo hacer ensaladas En todo caso necesitaría dos cosas Uno, más hierro Para hacerme pantalones De cuales me lo puedo encontrar aquí Es una suerte que tengamos aquí este pequeño jardín Y dos, me gustaría buscar Por cierto, como veis está bajando la temperatura Estamos sufriendo un poquito de fresquete No sé dónde está el sol Por culpa de la puta lluvia Aquí hay que tener Extremo cuidado Que recordad que estamos en ultra hardcore Que aunque parezca mentira Condiciona mucho mis movimientos Puesto como no me la estoy jugando Apenas he tenido un combate contra un esqueleto Y un zombie fuera de cámara Bueno, entre comillas Porque el zombie lo dejé que se quemara Así que No podemos considerar No hice nada Voy a coger este hierro También me gustaría encontrar Tim En superficie Creo que he mencionado Que como la Tim no la necesito para Ya tú sabes Vamos a aprovecharlo Hay un zardo ahí que podría matarlo Y así estrenó mi espada ¡Jua! 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 Logro nuevo Matar a cualquier criatura Con una espada Ese cerfete va a morir Me lo está pidiendo el cuerpo Y me pido su carne Vale Me gustaría encontrar Creo que lo he dicho Una planicie Porque en las planicies suele haber bastante Ya tú sabes Pero parece que la zona está siendo un poco hostilita Y no parece que haya nada Hay un zombie pequeño Voy a tirar al agua Pues se spawneando en superficie Parece que no Es mejor jugársela No jugársela Quería decir Porque no quiero morir Ya tú sabes Voy a comer esta carne de cerdo cruda No estoy con muchas duraciones Están creciendo Va a variar Un chicken jockey Ahí, ahí, ahí Muere Pollo traidor Muere Pollo traidor Vale, vale No ha pasado nada He sido rápido Suficientemente rápido Pero yo He conseguido escapar de las manos De ese puto zombie No pasa nada Maldito chicken jockey Están lanzando Los enanos esto Jodiéndome la vida Están chociendo Así que vamos a volver Aunque tenga armadura No la tengo completa Y no quiero Arriesgarme demasiado Quiero que sea El lema de esta serie No arriesgar Si no hace falta Un bloco sin la hotbar Vale Gracias Así que vamos a darnos prisa Me están volviéndose de noche Completa Y no me gusta nada Ya lo he mencionado Pero lo voy a mencionar Por eso sí Y menos en bosques Donde no tengo visibilidad ninguna Me voy a ir poniendo el arco Tenemos 75 flechas Así que hay que ir con sumo cuidado Y lo siempre importa Y esto también me importa Estoy ahora mismo En una tensión enorme Eso incluso Si me he pasado la cueva Creo que no Justo hacia el otro lado La pluma Sinceramente Me da un poquito igual Hay un creeper ahí al fondo Oh dios Estoy harto Todavía no tiene muy buena precisión En las flechas Aunque nos da un montón de flechas El hecho de usar Hojas Nos quita Bastante puntería Me cago en los creepers ninjas Menos mal que eso me ha quitado Medio corazón Uh Viva la armadura ¿En serio? ¿Qué pasa últimamente Con los creepers ninjas En esta serie? ¿Otro? Menos mal que en este caso He corrido O entre comillas Muy entre comillas No he corrido nada Pero Madre de más hermosa ¿Sabes? Este es el sitio Eh Aléjate del zombie No quiero spawn No informes Por favor Vale Ya estamos llegando al sitio Hay un creeper Encima de mi base Joder Joder Vale Vámonos El zombie gilipollas Os hace daño Debería iluminar un poco más esta zona Joder Ya tú sabes También debería hacer Y no sé si lo he dicho Un cultivo Pero el hecho de no tener nada Que me produzca arena Me fastidia bastante De hecho Vamos a meter aquí gravilla Necesitamos más hierro Y no he conseguido mucho Que digamos Un jardín Tal tal Bueno el hierro El hierro siempre es útil Me cago en el móvil Y como iba diciendo Necesitaré Bastantes materiales Para hacer cosas Quiero hacer un cultivo Pero como veis No tengo nada Un coldjarden Navyjarden Tengo cosas que no me valen Para nada Sinceramente Mito creepers Bueno pues hemos perdido Otro medio corazón Llevo una suerte Enorme El zombie sigue por ahí Arriba No me está trackeando Lo cual es una ventaja Pero sigue por ahí El señor zombie Montando la parda Vale Vamos a empezar a hacer Los utensilios de cocina Y también voy a hacer Otra cosa Si bajas Te voy a dar candela Lo que quería hacer Es un matok Así que vamos a hacer De hierro Porque puedo Así que Vamos a ver Tengo aquí mi hacha Tengo que hacer Uno de estos Pues simplemente Voy a tener que hacer Un segundo cofre Porque se me está Empezando a llenar De mierda Vale Aluminum Como veis Estoy de la comida Muy jodido Y a ver si Resolvemos eso En un momento Vale ¿Qué podría producir En comida? Pues puedo producir Poco Por desgracia No tengo mucha cosilla Que me produzca La capacidad de hacer comidas Pero bueno Vamos a hacer un cultivo Ahí tenemos El matok Nos permitirá Arar Mira, sí Y bueno Necesitaría agua Obviamente Pero ya podríamos Arar Un momentito Pues estoy yendo Al zombie ese No sé dónde está No me está traqueando ¿Cuál me genera Poca confianza? Porque si no No veo Como dice mi pueblo Corazón que no ve Corazón que no siente Pero en este caso Me da que Sí que siento Bastante Dolor en el hígado Y medio Bueno Vamos a seguir con esto Mira dónde estaba El cabrón Mira dónde estaba Ven aquí Ven Ven que te ve más Ven Por un momento He pensado Que esta flecha Era un creeper No me preguntéis Por qué Creo que tengo Una pequeña obsesión Con ellos En tranchar De territorio Y esta serie Los creepers Me están dando Un enorme 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 Desasosiego Tomate Y soybean Mira esto lo podemos plantar Y las pins Ah no No me dieron Tomate Que putada El tomate Este sí que me viene Muy bien Pero Esto es una home No sé si Ah Está mereciendo No lo sé Porque aquí no lo veo No No está mereciendo Ni de lejos Vale Vamos a empezar Entonces a hacer Nuestra plantación Vamos a buscar un sitio No sé cuántas deir Tengo Cuántas deir Tengo Cuatro Cuatro deir No hago nada Es sinónico Que lo que necesito Ahora más Es deir Pero es lo que más necesito Muy bien Vamos a coger aquí Experiencia Vamos a ponerlo aquí Aquí hay dirt No sé por qué me pongo Y me emociono tanto Con la dirt Si aquí tengo un montón Pero bueno Como veis ya tengo otra vez Tres muslos Dos y medio Perdón Ah por cierto Con Enviromine Hay una probabilidad De que se te apaguen Las antorchas Como habéis visto Se estaba ya totalmente apagada Y me da un palito Y un p*** Bueno Eso no fue Me farmear palos Las que están apagadas Normalmente No sueltan fuego Y aquí hay un poco De hierro Que voy a coger La necesidad de hierro Es apremiante Así que Más que nada Porque ahora quiero hacer Las cosas del Harvest Club Que requiere todo hierro Y mientras me ahí Cobre también en el suelo Ojalá fuera a ti Pero nunca tenga esa suerte 91 De aire Tengo dos muslillos Así que vamos a intentar Comernos este pimiento Cherry Podría plantarlo Es una forma de tenerlo Al final como frutas Pero por desgracia Los árboles crecen muy lentos Y no tengo esa piense Podríamos hacer Si tuviera Nada, no tengo Pues nada Entonces solo puedo hacer esto A ver un poquito de agua A ver un zumito Y punto A ver una cosa de agua Y seguimos Vamos a ver Vale, voy a meter el hierro Que he conseguido ahí Dentro del Smentri Vamos a empezar a ir sacando hierro Vale, como iba diciendo Necesitaré plantar cosas Soybin es una cosa Que podría plantar Pero antes necesitaré Preparar una zona Para plantar Obviamente Vamos a ponerlo Ahí arriba No muy lejos Y no muy cerca Voy a quitar un momentito Las antorchas Vamos a hacer así Y vamos a pasar Uno Dos Voy a quitar todo esto De paso también Nos gradé un poco el pico Y hacemos un dos por uno Lo cual es bastante inteligente Creo yo Necesito un cultivo grande Sí y no Sí y no porque Bueno, sí En realidad sí Necesito un cultivo grande Porque Por el mismo El mísero hecho De que los cultivos En este modpack Crecen muy 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 lentos Y como crecen muy lentos Necesitamos bastante espacio Así que vamos a hacer un cultivo típico De cuatro por cuatro Está de nueve por nueve Y si veo necesario hacerlo más grande Pues lo hago más grande Tampoco me quiero volver loco Amanecido ya Pero vamos a hacer el cultivo primero Sé que tendría que hacer Lo de las huevas Lo sé Pero no me voy a meter En unas huevas sin comida Sería un suicidio Más en este modpack Más en este modpack Donde como te quedes sin comida Es muerta segura Es lo malo de este modpack Que aquí mueres por cualquier cosa Vamos aquí A soltar aquí un poco de tierra Esto también Espérate No, esto Esto no Aquí no llegaría el agua Vale Vamos aquí En un momento Ahí, ahí, ahí Gracias pero no quiero tanto agua Y tampoco tengo tanto para plantar No os creáis Vamos a replantar por aquí Como veis Si le doy aquí con esto Lo planto El soybean nos permitirá Cuando tengamos redstone Y obtener leche Y obtener carne Lo cual está bien De hecho creo que no he encontrado vacas todavía Y me hubieran venido bastante bien Vamos a ver si consigo rápidamente Plantar un poco más De hecho De hecho He pensado una cosa mejor En vez de plantar Nos vamos a ir otra vez A buscar más A buscar algo de suerte Bueno, primero voy a hacer Vamos a buscar un poco más de comida No sé, no sé Soy un poco pesado Pero necesito comida Y agua Así que Como necesito comida y agua Voy a ir a dar un paserobe Por ahí Y a ver que encuentro Como esto Es la búsqueda De la harina Sinceramente O sea, con harina Yo ya soy feliz Porque se me abren Todos los tiers posibles De comida El pan es muy importante En este modpack Muy importante Por supuesto Hay una forma de conseguir Semillas Que por cierto Ya habéis visto Como he gastado El Iron Mato Que ya está Tocaete Hay que tener cuidado Con los Creepers Ninja Son muy conocidos Por ser unos hijos de puta Y más en zonas como esta Vamos a hacer un paseo por aquí No me gustan los bosques Por eso mismo Creo que ya lo he mencionado Te puede salir un Creeper Ninja En cualquier momento De la nada Eso pues no le gusta a nadie Y a mí menos todavía Vamos a buscar Una planicie Que haya por aquí cerca Creo que había una planicie cerca No me acuerdo Yo veo mucho bosque Mucho bosque Pero el bosque Me probé de vallas Pero no me probé De lo más Esencial Que es Lo que he mencionado antes Comida de la buena Que es Jardines de estos De Donde te sale Te sale avena Te sale Cebada Te sale También te sale maíz Y son muy importantes Tanto como este pedazo Mi hijo de puta En forma de zombie pequeño Y ese hierro Que me había llevado El mismo Ya está Zombie way Yo no puedo acercar Me voy con zombie Si fuera otro modpack No me tiene Me riría de cabeza Sin pensar Y buscaría si es una dungeon Pero como Este modpack es como es No me pienso en esgar Me da muchas ganas Me da muchas muchas ganas De echar un vistazo A ver si es una dungeon Pero Tengo Sentimientos encontrados Por si acaso Luego vuelvo Por si acaso Es que no me fío De mi mismo Vale No quiero irme muy lejos Por aquí Si no Si no Si Es por aquí No quiero irme muy lejos Pero Me gustaría encontrar un jardín De ese calibre Sinceramente Puedo mencionar Que el hecho de conseguir harina Es muy importante Para mi Que si Que si Que con Berry y Jarden Puedo hacerme Salas de frutas Y demás Pues si Pues si Puedo hacer un buen Un strawberry Salas Con Fresas Pero Es una sola comida También puedo hacer tartas Pero volvemos al mismo ¿Sabéis que necesito para tartas? Masa ¿Y que necesito para masa? Harina Por lo tanto Estaríamos en la misma Vamos Aquí Por aquí También De paso Puedo aprovechar Y encontrar algo de tin En superficie Que no es muy Raro Joder macho ¿Qué pasa? Entrado en los bosques De De marilú ¿O qué? Porque madre de dios Que hay un montón De Anda Vacas Pues vamos a sacarle La leche Vamos a conseguir un poco de leche Venga Por desgracia Solo puedes Ordeñar una sola vaca Cada vez Como veis Se ponen a mugir Como locas Eso porque no me permite El hecho de este De Que no me permite Ahí lo diré Cojona No me permite ordeño Más de una vez Si me lo permite Pero pasa el tiempo Y tal Y como esta zona No está cargada Pues sería un castiente Así que las mato Sacrifico vacas Por el bien de mi estómago Y además el cuero Me viene muy Pero que muy bien Aquí un jardín Me gustaría llevarme Un sapling De estos Un poco de suerte Que por cierto Tenía que haber guardado Piedra En el En el sitio Yo soy Very Inteligento Y no lo he hecho Blame me Por favor Blame me Vamos a ver Vamos a ver Si tengo un poco Anda mira manzanas Digo si Ahora si tengo un poco De suerte Mira Encontro manzanas Maravilloso Encontro manzanas Para mi es Ultra maravilloso Para mi Y a ver si seguimos Con un poco de suerte Macho Porque madre de hambre Ah mira Unas planices Bien Son unas planices No Son unas planices Por favor Si son unas planices Digo a lo mejor es playa Y entonces ya me jode en vivo No no Pero si Son unas planices Vamos a volvernos rápido No muy rápido Porque tampoco tengo mucha comida De hecho es muy probable Que me coma esa carne cruda Soy un comedor de carne cruda Que le vamos a hacer Tengo ahí una vaca Que la he visto Con el rabillo del ojo Hacia la derecha Veamos Que puedo Por aquí A lo mejor hay una villa Quien sabe Es difícil ver Cuando hay Tanta hierba alta Lo aseguro Es un coñazo Ahí hay burros No puedo coger leche de burra No pienso coger leche de burra Por si se os ocurre Esa inteligente idea No hay jardines No hay jardines de hierba Sin embargo Hay aquí una stringhills Que puede haber jardines de tierra Donde puedan ver patatas Y las patatas Si quedan arena De hecho la patata Es una de las comidas Mejores que hay Por si no lo sabíais Pero primero que mirad La planicia Mira ahí hay un jardín Perfecto Perfecto Vamos a comernos Esto de aquí Un momento Por cierto También puedo hacer yogures Con cuero Pero cuero tengo poquísimo No he tomado tan poco cuero Esa vaca ¿Están deshaciendo? Hay dos cosas Que también me produce Un bosque Que no lo he tomado en cuenta Que es Que hay menos espacio De spawneo Lo cual Me hace que la zona Sea ligeramente Más segura A pesar de que sea de noche Lo cual está bien Pero a cambio es eso Que no hay Visibilidad ninguna Por lo tanto Lo comido Por lo bebido Vamos a coger también Este jardín Vale Ya tenemos jardín Ya tenemos tal Me gustaría llevarme Uno de estos Burritos Pero Ay que lástima No puedo Ahí va también Este chrome yard No Chrome yard No me acuerdo el nombre Están deshaciendo Así que nos vamos A volver a base Con el culo prieto Como siempre Y nos vamos Ahí Vámonos 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 de aquí Vale Si me dejáis Un momentito Voy a dar el pause Y voy a buscar Mis coordenadas Vamos a ver Por aquí Estoy mirando En mis carpetas Vale Seguramente no veréis Nada Dos Tres Vale Dos cien En esa dirección No me sabía Que es en esta dirección Pero Bueno Pues como siempre Bueno En todo caso Llevo una buena armadura No llevo la mejor armadura Del mundo Pero llevo una buena armadura Solamente tengo que tener Mucho cuidado Y con cabeza Es el tipo de cositas Que nunca hago Con cuidadito Con cuidadito Muy bien Muy bien El mayor peligro Que tenemos A la hora De avanzar Por aquí Es el tema De los No de los creepers También Sino el tema De los esqueletos Porque son El mayor peligro De todos Hay que recordar Que el primero Que me mató Fue un esqueleto Vale que no llevara Armadura ninguna Pero Bueno Llevo una armadura Pero no muy buena La de madera Es una puta mierda Pinchar un pano Creo que llevo encima No Llevo encima El juicer Pero no llevo nada más Por desgracia El hecho De no poder correr Me condiciona muchísimo Falta de movilidad Es muy malo Voy a dejar puestos De las ordenadas Creo que eran 200 100 Algo así He avanzado bastante No te creas Es que le to Llevo a mi izquierda Joder Wow 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 Vale 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 Tranquilo 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 No ha pasado nada Ese esqueleto Tenía el día malo Estamos lejos Del señor esqueleto Vamos a comer Como he dicho Lo del sprint La falta de sprint Me condiciona muchísimo Como podéis haber visto Por supuesto Voy a intentar No enfrentarme A ningún mob Creo que sería Una estupidez De mi parte Ni siquiera A geletos Que es lo que más Necesidad podría tener Para el tema De fertilizante Pero prefiero No enfrentarme A ellos Mira un jardín Como siempre Mil ojos Mil ojos No porque tenga Antiojos Sino mil ojos A los enemigos Un momentito Que mire Las coordenadas Muy bien Y muy bien Los cientos Cien Si mi memoria No me traiciona Y en las skins Que tengo puestas También Vale Como siempre Vuelto a decir Lo mismo Mil ojos Por favor Ya no solo Por los gilipers Porque como habéis visto Los secretos También son un problema Y hay otro bicho Que también puede ser Un problema Son las arañas Sabéis que Suelen tener Grandes habilidades Para darte Un toquecito Y un mire Hablando De la reina De Roma Por la puerta Se asoma Hay que decir Que cada mob Tiene su peligro El zombie Tiene el peligro De que puedan Spandarte en la cara Lo cual es un problema Por ejemplo Estamos en el lago De lava Así que tengo que estar En mi casa En esa dirección Aquí vamos a cereza Because I can ¿Eso que he oído Era un esqueleto? No lo sé Pero estoy empezando A ver zombies Y eso chicos Me genera Desconfianza No me te ha quedado De tan lejos Ese hueso Va a ser mío Me te ha quedado De mucha distancia Muy puto Bueno en el agua No me produce Ningún problema Si fueran esqueletos Sí que sería No se le hago Se le hago Vale 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 Vamos a casa seguramente No ha crecido nada Y vamos a terminar de plantar nuestros cultivos y vamos a ir dejando el episodio por aquí Uff Creo que haya habido suficiente tensión en este episodio He perdido medio corazón gracias a otro creeper ninja Gracias puto creeper ninja Por ser tan jodidamente hijo de tu madre Que es una santa Que no tiene culpa de lo que tú hagas Desgraciado Así que vamos a ver Si Termino de plantar Ahí Vale vamos a ver si puedo Si puedo 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 plantar cosas Por suerte la leche no es perecedera Por lo tanto nos va a ser una gran ventaja Porque tener leche siempre mola Nos produce la posibilidad de poder hacer unas buenas comiditas Estoy teniendo un montón de hierro De hecho lo que voy a tener es Otro cofre Y estoy sin madera También voy a tener que cortar madera Madre mía Muchas cosas que hacer eh Muchas muchas cosas Voy a tener aquí un cofre Tal que así Porque aquí tengo un montón de cofre Ah no si tengo aquí madera Que ceguera Tío que ceguera Vale vamos a ver si me hago entonces Una plantación un momento Ah espárragos en serio Me ha dado espárragos Que generoso Como me lo como Y el bambú Vale vamos a guardar en un momentito los jardines Para ganar un poco de espacio El maíz me viene bien Porque el maíz puedo sacar tacos Y los tacos me vienen de lujo No vamos a negar la evidencia Vamos a ver que más sale Ah perfecto Barle Oats Muy muy bien Vamos a comer esto en un momento Vamos a comernos este bambú Y vamos a plantarlo Lo que hemos conseguido Un montón de maíz Un montón de barle Y un montón de todo Vamos a también En un momento Hacer así Y iluminar todo esto Más posible No aquí Aquí no Aquí no Aquí si Así está bien Vamos a iluminar todo lo posible Para que siempre crezca ¿Cómo va esto? Un malento Vamos a hacer así Vamos a plantar también Un poco de Oats Que es Avena Barley es O sea Rie es Creo que es Avena Y Oats es No me acuerdo ahora el nombre Oats creo que es Avena Y el Rie Pues no me acuerdo Rie Rie Bueno no me suele ver el nombre Bueno vamos a seguir plantando cositas Que ahora tengo por aquí Me gustaría que me saliera Vamos a ver que más puedo plantar Puedo plantar A ver si me sale un tomate Oh mira maravilloso Y otro de Soybean Tomate Y lo otro que era Udías Me parecería para Chile Pero Chile Perdón Pero no mentes a Chile Vamos a ver esto Que está aquí Mira me ha salido Una berenjolita Más tomates Y un pimiento Maravilloso Pimiento No lo suelo usar mucho Pero ¿Veis? Aquí tengo ahí Un Chili Peeper Un pimiento de estos Podría plantar Sí Voy a plantar Esto Y voy a plantar Esto Que es Chile Voy a plantar Un tomatico Que tenemos por aquí Eggplant Of course Vamos a plantar también Ah esto no Son lo que vamos a hacer Con judías verdes ¿Quién quiere judías verdes? Yo no Vamos a plantarnos Pimenticos Y más Soybean El Soybean Es muy importante Por el hecho De que nos Proporciona la carne En un futuro Muy No inmediato Pero bastante Cercano Tenía fruta Así que El Barri Yarden Me viene Que ni pintado Otra cosa Que me vendría Muy bien Es azúcar El azúcar Importante Importante Tenemos aquí Unas cuantas Fresas Unos Las Berries Y me come aquí Unos Candleberry Amaneciendo Eso es bueno Sin necesitar salir Pero yo no necesito salir Así que Me la suda Un poquito Y vamos a hacer también Un poco de Blackberry Como el móvil Creo que con tres Me llega Y voy a guardar No De hecho Lo que voy a hacer es Hacerme unos Jugos de Blackberry De móvil Y Me trae aquí Más hierro Bueno ya Tenemos el stack De bloques Eso Eso Es muy 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 Bien ¿Qué más puedo plantar? Si me sale Un Garlic Maravilloso Ole Y Espinaca Perfecto Creo que es Espinaca Muy bien Vamos a ver Que me ha salido Me ha salido Jengibre Jengibre Paso Mostaza Importante No paso Ha crecido ya algo Aquí Si bien Tengo que hacer Al final Estos en el Ah no No Está creciendo Vale Está pensando Si tengo que hacer Un este En el techo Vale Spice Leaf Muy importante Garlic Importante Espinaca No Es té Té Bueno puedo hacer ahora Un poco de té Así que bien Y Cereli O bueno Pues para comer Y Edible Roth Igual No me interesa mucho El café Hace un espresso De café De café Esta de café Pues no me sirve Del té Si que puedo sacar Algo interesante Puedo hacer ahí Una taza de café Que está muy rica Como veis ya Parece que en comida Voy servido Eso es muy bueno Vale Vamos a meter aquí Por ejemplo El tema de la comida Una perecedera Por desgracia Me gustaría tener otra cosita Para la perecedera Pero no puedo Así que mejor Manzanas Más manzanas La manzana voy servida No te creas Ah mira Me acaba de podrirse Me la manzana Perfecto Pues ahora vamos a ver El uso de eso Que me acaba de salir Ah mira Tengo lápiz lazuli Pero no tengo nieve Ah que lástima Si tuviera nieve Podría hacerme un esquí Para almacen Para aumentar La producción de La producción No El aguante de la comida Vale Vamos a plantar otra cosa Jardín A ver si me sale Lo que yo quiero Que es espinacas Que sale Un mundo de jardín Creo Mira que mejor No te sale Ya salió espinacas Vale Vamos a plantar Espinacas Y lechuga El resto me la suda El resto me da Para hacer alguna comida Ahora Ahora no Si no en el siguiente episodio Vamos a plantar Aquí unas lechuguitas Y que más me necesitaría Plantar Pues tenemos Muchas comidas Pero no tengo No de hecho Yo creo que no vamos a ser leviditos Me faltaría Quizá Unas setas No Las setas me parece innecesario Vamos a ir metiendo aquí La comida perecedera Como he hecho antes Y la imperecedera Pues la podemos ir metiendo Por aquí Vamos a tomarnos Uno de agua Que dirán Y Pues creo que por ahora No voy a dejar el hueco ahí Por si necesito plantar Alguna otra cosa Así que vamos a ir dejando Los episodios por aquí No hemos hecho mucho Al final Hemos hecho Bueno Hemos hecho mucho En el tema de mejorar El tema de la comida Que era algo que todavía No estábamos mejorando Tenemos una buena armadura Pero no tenemos nada más Así que en el siguiente episodio Nos ponemos a hacer un poco de cocina Así A la madrileña Y nos iremos Seguramente de exploración Así que Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Si os ha gustado Le podéis dar un like Gratis Y que os la Pique un Esperate un minuto Pollo Tengo que plantar aquí algo Espera Quiero plantar algo Me voy a poner Si puedo plantar Ah Esto es mierda Pues la planto Voy a plantar una calabaza ¿Por qué no? Que pues ahí No es que la calabaza Sea una maravilla Pero Al menos tenemos alguna Ahí Y podemos plantar Una calabaza Vale Ahora sí Y que os la pique un pollo Agur Adiós Adiós Eso sí Pero no es que la calabaza Gracias por ver el video